En Morelos buscamos la reactivación económica responsable, contando con los protocolos sanitarios para que la estancia de turistas y visitantes sea segura. Sin bajar la guardia contra el coronavirus COVID-19 y portando el escudo de la salud completo, esta Semana Santa podrás disfrutar de hoteles, restaurantes, museos, plazas comerciales, balnearios, productos locales y sobre todo un clima único. Nuestros espacios turísticos y culturales están listos para recibirte, aplicando en todo momento las medidas sanitarias establecidas para protegerte a ti y tu familia y puedan gozar de momentos inolvidables. Conoce los mercados y plazas comerciales donde podrás acceder a productos locales de la más alta calidad. Tu seguridad y tranquilidad es muy importante, es por eso que la Policía Morelos se mantiene pendiente y pone a disposición los números de emergencia 911 y denuncia anónima 089. Esta Semana Santa, reduzcamos juntos el riesgo de contagio de COVID-19. Te pedimos colaborar y respetar cada una de las recomendaciones, medidas y aforos permitidos que nuestro Estado se han implementado para cuidar la salud de las y los ciudadanos. En Morelos nos cuidamos todos. Gracias. 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 Gracias.